Saludos, aquí estamos un jueves más acompañándoles en Canal 10 Televisión para contarles lo que es noticia en la isla de Tenerife en estos últimos días también para hacer análisis sobre todo lo que ocurre en esta isla del Teide. Bueno, comenzamos este resumen informativo comentándoles que los municipios en Canarias están en pie de guerra por los dineritos. Resulta que la Federación Canaria de Municipios exige al Ejecutivo Regional 180 millones de euros para sus propias arcas. El Ejecutivo Regional parece que sólo quiere destinar a las entidades locales 80 millones de euros. En el sur, en Arona, tenemos que contarles que en esta semana el expresidente del Partido Socialista en este municipio, Agustín Marichal, habló para el programa Despierta Tenerife de XRT. Agustín Marichal no rehusó contestar a ninguna de las preguntas que allí le planteábamos. Este es un extracto, un pequeño extracto de las palabras del expresidente del PSOE en Arona. Yo tengo la solución, la que el partido no hizo en su momento, es de coger a todos los concejales que se han marchado uno por uno o te incorporas al gobierno con el alcalde o te vamos a echar del partido, no al alcalde. Esa es la primera. Y la segunda o la tercera, que hay varias soluciones, es formar gobierno, si eso definitivamente es así, el alcalde con el resto de los grupos políticos. Estos días nos cuentan desde la institución insular, desde el Cabildo de Tenerife, que se crea una nueva compañía aérea. Estamos hablando de Canarian Airways, compañía de los hoteleros de Tenerife, participada por el Cabildo Insular. Unas cámaras de Canal 10 Televisión estuvieron en el acto de presentación en el Palacio Insular. Bueno, para nosotros es un gran día, un gran día que viene después de mucho trabajo, de mucho tiempo invertido y sobre todo que viene como una respuesta que queremos dar a una necesidad que entendemos que es latente. Creo que todos tenemos en la cabeza, coincido en muchas cosas, en muchísimas cosas con la consejera, lo que acaba de decir. Somos islas, ya solamente por ese hecho tenemos un talón de Aquiles, que es la conectividad, y tenemos un talón de Aquiles que quizás, como esta desgraciada pandemia, pues nos ha sacado las vergüenzas a todos, más que nunca, a todos los niveles, a nivel empresarial, a nivel personal, y hemos visto como cosas que nunca pensábamos que podían suceder, vemos que pueden suceder. Y de hecho todavía lo estamos sufriendo y nos quedan muchos meses de sufrimiento por culpa de esta pandemia. Porque además hemos debatido largamente sobre este asunto, es una iniciativa que tenía el Grupo Si Podemos desde hace algún tiempo, buscar alguna fórmula que facilitara la conexión, el transporte de los residentes, de los que no son residentes pero que quieren venir a Canarias y especialmente a Tenerife. Y bueno, al final se plasmó en un acuerdo en los presupuestos del cabildo que hemos aprobado. Saludo desde luego a Manuel Chamorro, a Ana Isabel Gallego, Fernando Gil, de One Airways, al Consejo de Administración de Canarias Airways, a Miguel Villarroya, a José Barreiro, a David Piqué, de Azotel, bueno, a Juan Pablo González, Victoria López, como no. Jorge, desde luego gracias por mantener la iniciativa y no caer en el desaliento. También estos días y en la sintonía de Canal 10 Televisión han podido ver ustedes a distintos representantes del Partido Popular visitar una fábrica de mascarillas en la isla de Tenerife. Yo quisiera hablarles más, yo soy un profesional que está en la política, encantado, de forma voluntaria, estoy de senador, pero soy jefe de servicio de cirugía y me dedico. La mascarilla es un instrumento sanitario que llevo yo hace 45 años todos los días, con lo cual quisiera transmitirles que es imprescindible como producto sanitario importante hacerlo. Nos apena mucho tener que contar esto, distintas asociaciones animalistas y representantes políticos en la isla de Tenerife ponen el grito en el cielo por la situación que han vivido los perros, los animales que están acogidos en el refugio Tierra Blanca de Fasnia, un albergue que depende del cabildo insular de Tenerife. Las condiciones metrológicas han hecho padecer a los animales que están allí albergados. Cristo Gil es el presidente de la Brigada de Rescate Orión, la Brigada de Rescate Animal Orión nos cuenta en la tertulia de Canal 10 Televisión qué es lo que opina sobre la situación del refugio de Tierra Blanca. En estos últimos dos meses toda la ciudadanía ha podido comprobar la situación en la que se encuentran los perros en el Centro de Protección Animal Tierra Blanca, en el municipio de Fasnia, en el sur de la isla. Es un claro ejemplo de la irresponsabilidad de los políticos actuales del cabildo de Tenerife, concretamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que son los responsables de gestionar la parte animal, la parte de Tierra Blanca en este caso. Y por supuesto, como no, a la empresa Traxa, que es la encargada de gestionarlo directamente con nuestros impuestos. Es importante destacarlo. Saben perfectamente los políticos que desde el 2012, cuando se inauguró este refugio, todos sabían perfectamente que no estaba preparado para albergar ni tan solo a un perro. En este caso ahora mismo hay casi 600. Es por eso que ya se han tomado medidas legales contra el Ayuntamiento de Fasnia, se van a tomar medidas legales contra el cabildo, contra sus responsables y por supuesto la última nota de prensa del cabildo es que no se le permite entrar a ningún voluntario hasta que las obras acaben. Algo trágico, ya que no sabemos lo que van a durar las obras, por lo tanto no se sabe cuánto tiempo estarán los perros sin salir de esas jaulas, aunque sea dar un paseo de 15 minutos. Nosotros, que somos los responsables de estar entre las instituciones y la ciudadanía, vamos a seguir luchando y batallando para que estos ineptos del cabildo dejen su puesto, dimitan y le dejen esa posición a personas que estén capacitadas para llevarlo a cabo. Seguiremos luchando, como siempre. Un saludo a todos. Crisis migratoria, continuamos una semana más hablándoles sobre este asunto. Hemos conocido que Europa ha puesto en marcha el nuevo reglamento que traerá cambios. Fundamentalmente se podrá retener a personas que lleguen de manera irregular hasta las fronteras europeas, en este caso al archipiélago. Se podrá retener a esas personas durante seis meses si solicitan el visado y les es denegado. Además, continúan los altercados en hoteles de Gran Canaria. Hemos empezado a ver altercados también en los propios campamentos de migrantes irregulares que hay en la isla de Tenerife. Se está barajando desde hace algunos días la posibilidad de rebajar las medidas restrictivas en el archipiélago, sobre todo en la isla de Tenerife, debido a esos indicadores, a todos esos datos que parece que confirman que la curva de contagios desciende o al menos se mantiene. Esto sucede en pleno periodo carnavalero. Además, el responsable de Ciudadanos en el archipiélago canario, Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, ha hablado sobre esto. Nos contaba esto en Despierta Tenerife. Desde Ciudadanos Canarias pedimos al gobierno de Canarias, en especial en Ángel Víctor Torres, que mantenga por una semana más los niveles de alerta sanitaria que seguimos teniendo en Canarias, precisamente en esta semana tan crucial que viene, que es la semana de carnavales. No podemos permitirnos que todo el trabajo bien hecho por todos los canarios desde antes de navidades se venga abajo, precisamente por una relajación en esta semana de carnavales que todos tenemos ganas de disfrutar, pero que por motivo de las medidas sanitarias no nos podemos permitir relajarnos. Pedimos cordura a toda la población y que se respeten en esta semana de carnavales todas las recomendaciones sanitarias. En estos días pueden ustedes sintonizar en Canal 10 Televisión una entrevista que el director de esta casa realiza al máximo mandatario del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín, visita Canal 10 Televisión. Pues hasta aquí nuestro resumen. Damos paso a la publicidad y enseguida volvemos con nuestros invitados. Hoy tenemos en el tiempo de tertulia a la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Saida González, y al consejero del PNC Coalición Canaria en la institución insular, Antolín Bueno Jorge. Publicidad y volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10.